Hola desarrolladores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video veremos cómo usar Jetpack Datastore. Esta nueva librería viene a reemplazar Shared Preference. Datastore presenta ventajas frente a esta antigua forma de almacenar información de manera local en Android. Vamos a realizar la siguiente aplicación, la cual podremos activar o desactivar el tema oscuro, permitiéndonos mantener el estado aún y cuando el usuario haya cerrado la aplicación. También aprenderás de forma breve cómo crear diferentes temas para tus aplicaciones, como pueden ver los colores entre un tema y otro cambian un poco y todo esto nosotros lo podremos configurar. Bien, yo aquí ya he creado un proyecto, está vacío, únicamente tenemos nuestro MainActivity. Y bueno, vamos a comenzar implementando las dependencias necesarias para el proyecto. Para eso voy a dirigirme a un repositorio que he creado en GitHub, donde vamos a tener aquí estas dependencias que vamos a estar utilizando. Yo aquí utilizo esta extensión de Google Chrome que se llama OctoTree y permite acceder de una manera más sencilla a todas las carpetas que tenemos en el repositorio, se lo recomiendo mucho. Si no lo tienen instalado, únicamente deben dirigirse aquí a la carpeta de aplicación y lo primero que vamos a acceder es a la carpeta de build.gradle. Dentro de este archivo, aquí tenemos los plugins, los cuales vamos a estar ocupando, los voy a copiar. Y aquí en el proyecto nos dirigimos al build.gradle de la aplicación, el .app. Y aquí en la parte superior los vamos a pegar. Igual forma ustedes van a dirigirse posteriormente a la parte inferior y en la parte de dependencias vamos a copiarlas todas y vamos a reemplazar estas que tenemos aquí. Ahorita vamos a estar viendo cada una de estas dependencias para que son necesarias, pero primero vamos a continuar pegando todas las dependencias necesarias. Aquí tenemos el build.futures para el viewbinding, que lo vamos a estar utilizando. Y bueno, aquí yo ya lo tengo, si no únicamente ustedes lo deben de pegar. Y en este archivo sería todo. Vamos a dirigirnos nuevamente a la carpeta raíz de Jetpack Datastore. Y aquí tenemos otro archivo, el que se llama build.gradle, pero este es del proyecto. Y aquí vamos a copiar algunas constantes para nuestro versionamiento. Y nos vamos a dirigir ahora a esta carpeta. Y aquí vamos a reemplazar esta línea de código por lo que hemos copiado. Finalmente vamos a ocupar estas dependencias de aquí, vamos a copiar estas tres y vamos a reemplazar estas que tenemos aquí. Únicamente lo que nos queda por hacer es darle al botón de sync now. Y mientras termina de configurar este proyecto, vamos a ver las dependencias que hemos agregado. Aquí tenemos esta dependencia que es necesaria para los fragmentos, que está diseñada para la versión en Kotlin, cuando estamos programando en Kotlin. Después tenemos las dependencias necesarias para el view model y live data, ya que vamos a estar trabajando con la clase view model. Y el live data para mostrar en forma, en real time, tiempo real, la información que se actualiza en el view model, lo vamos a estar visualizando en nuestra interfaz de usuario. Vamos a estar utilizando un poco de las corrutinas del Android. Si no saben cómo trabajar con ellas, ya tengo una serie de videos, les recomiendo que vayan a verlas. Después tenemos las dependencias más importantes en este proyecto, que son las de Datastore. Actualmente la versión más reciente está en beta y es la versión 0.2. Vamos a estar utilizando Dagger Heal para la inyección de dependencias. Vamos a estar utilizando RecyclerView, como ya lo vimos en la demostración del video. Estamos mostrando una lista de tareas. Y de igual forma, para darle un poco más de diseño a esta lista de tareas, tenemos el CardView. Bien, estas son todas las dependencias necesarias. Ya podemos cerrar estos archivos. Y ya he terminado de configurar el proyecto. Y lo primero que vamos a hacer es crear un modelo. Aquí en nuestro paquete, vamos a darle clic derecho. Nuevo. Package. Y este se va a llamar Data. Dentro de este paquete vamos a estar almacenando todo lo relacionado a la información. Aquí nuevamente dentro de este paquete le vamos a dar clic derecho. Y nuevo archivo de Kotlin, el cual se va a llamar Note de Nota. Y este va a ser un Data Class. Y dentro de este Data Class vamos a colocar las diferentes propiedades que van a tener nuestras notas. El primero de ellos va a ser el ID, el cual va a ser de tipo entero. El siguiente va a ser el título, que es de tipo String. Después la prioridad, Priority, que es de tipo Not Priority. Que este aún no lo hemos creado. Ahorita vamos a crear este objeto. Y finalmente tenemos que si está completo o no se ha completado la tarea. El parámetro es Completed y de tipo Boolean. Bien, para crear este objeto de tipo Not Priority, aquí debajo de nuestro Data Class, vamos a crear un Enum Class, que se va a llamar de este tipo Not Priority. Y va a haber tres tipos de prioridades. La baja, la media y la alta. Entonces aquí en mayúsculas vamos a poner Low, Medium y High. Ya hemos terminado de crear nuestro modelo. Vamos a cerrar el archivo. Y bien, antes de continuar, les quiero mencionar que voy a crear aquí dentro del repositorio una rama, por el momento no está creada, pero aquí en Master vamos a tener otra rama que va a ser con todas estas datos preestablecidos antes de comenzar a ver lo importante del video que es lo de cómo utilizar Jetpack Data Store. Para aquellas personas que no quieren verse envueltas en crear todo este código pueden acceder a la rama y clonarla y comenzar a trabajar a partir de ahí. Pero los que quieren ver paso a paso cómo voy a ir creando el proyecto pueden continuar con este video. Igual les voy a estar dejando en la descripción a partir de qué momento comenzamos a trabajar con esta parte de Jetpack Data Store. Lo siguiente que vamos a crear aquí mismo dentro de nuestro paquete de data vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar Node Data Source. Dentro de este archivo vamos a colocar todas las listas de tareas que vamos a mostrar en nuestra aplicación ya que no vamos a estar accediendo ni a una base de datos ni a alguna API dentro de internet todo va a ser de manera local en la aplicación entonces aquí vamos a crear simplemente una función la cual se va a llamar GetNodeList y esta va a retornar una lista y aquí vamos a agregar todas las notas que vamos a estar utilizando yo voy a copiar el código para no entretenerme mostrándoles cada una de las notas que vamos a estar utilizando como les comento ustedes únicamente deben de dirigirse aquí al repositorio se dirigen a la aplicación posteriormente a Source Main Java y el paquete y aquí posteriormente vamos a tener esta carpeta de data y van a poder acceder al Node Data Source para que ustedes también lo copien únicamente pero bueno aquí tenemos nuestro objeto tipo Node una lista de estos objetos donde tenemos el ID que va aumentando de uno en uno después tenemos un título para la tarea la prioridad que tiene y si fue completada o no es simplemente una lista de 10 o 9 tareas bien ahora si vamos a comenzar a implementar el Recycler Week para nuestra interfaz de usuario aquí en nuestro Main Activity en la Activity-Main del archivo XML vamos a ponerlo en la pestaña de Split y como les comenté voy a seguir copiando aquí un poco de código para no hacer tan largo este video vamos a colocar aquí un Recycler View únicamente debemos de colocar este etiquete de Recycler View va a tener una anchura de 0 de P igual que una altura vamos a colocarle este ID y le vamos a colocar unos Constraint que va a ser a lo largo de toda la pantalla y si quieren que se muestre una vista previa de cómo va a ser nuestra interfaz de usuario ahorita vamos a estar creando un layout con el elemento de una nota y aquí se va a visualizar ahorita pero primero hay que crear ese layout pero antes de eso vamos a agregar unos colores que vamos a estar utilizando aquí ahorita nosotros tenemos dentro de la carpeta Values tenemos este archivo que se llama colors.xml y ya vienen algunos colores predefinidos pero no vamos a estar utilizándolos o pueden utilizarlos si quieren yo voy a utilizar unos propios igual si ustedes quieren utilizarlos pueden dirigirse al repositorio y copiarlos pero esto es para aquel tema que no es obscuro pero debemos de aquí he agregado una F de más pero debemos de crear otro archivo para aquellos valores cuando tenemos nuestro tema en modo obscuro para eso vamos a dirigirnos aquí al paquete de Values vamos a darle clic derecho nuevo Values Resort File y aquí vamos a ponerle el nombre de colors de igual manera y aquí en los calificadores vamos a seleccionar la opción de Night Mode le damos aquí a estas flechitas en la opción de noche y le damos ok como podemos ver dentro de la carpeta Values ha creado una carpeta más de colors donde tenemos los dos tipos de archivos los anteriores para el tema claro y sé el que hemos creado en este momento que es de colors pero aquí tenemos entre paréntesis que es para el tema obscuro y bueno aquí tenemos otros colores un poco distintos los voy a copiar y los voy a estar pegando aquí dentro de la etiqueta de resource y aquí es importante que el nombre sea el mismo que tenemos en nuestros valores de colores de tema claro es el mismo nombre que tenemos para cada uno de estos lo que cambia únicamente son los valores aquí podemos ver que tenemos un color este tirándole a negro y en el de tema claro es un color grisáceo un poco blancoso y ahorita vamos a ver cómo es que debemos de utilizarlos para que funcionen correctamente los temas en nuestras aplicaciones vamos a cerrar todas estas pestañas y vamos a crear un nuevo layout para nuestro elemento de nota aquí en Layout Resource Files vamos a ponerle como nombre y bueno como este no es un video donde explico cómo crear diseños de aplicaciones únicamente voy a copiar el código del elemento que vamos a estar utilizando en nuestra etiqueta lo explicaré de forma breve aquí tenemos como root element un card view el cual tiene unos márgenes déjenme le acerco un poco aquí tiene unos márgenes una elevación y aquí tenemos el primer elemento del color que estaremos implementando para nuestros temas de oscuro y claro tenemos accedemos a la carpeta de colors y tenemos el primer elemento que es el not card background si lo abrimos aquí tenemos el not card background que cuando tenemos un tema claro se va a estar implementando este color por el contrario cuando switchemos o cambiemos a nuestro modo oscuro tenemos aquí este mismo elemento not card background pero con este valor que es un color oscuro entonces así es como se va a estar implementando los diferentes temas de nuestra aplicación después tenemos un corner radius para darle un poco de esquinas redondeadas a nuestra tarjeta y un constrain layout donde vamos a estar colocando un image view porque vamos a estar utilizando unos recursos ahorita los voy a agregar de igual forma falta agregarlos un image view un text view para el título después un text view para la prioridad perdón aquí tenemos si es alta, baja o media de igual forma tenemos un color en específico y finalmente tenemos un view que es esta franja de la parte derecha que únicamente es para mostrar también si la prioridad es alta, baja o media bien, debemos de agregar estos recursos de aquí tenemos este drawable vamos a agregarlo y la forma como se agregan nuevos recursos es únicamente dándole clic derecho nuevo y aquí en vector asset si pueden ustedes seleccionar alguno de aquí pero si no quieren ustedes utilizar alguno de esta lista pueden agregar sus propios aquí tenemos esta opción para agregar un archivo de SVG o un archivo de Photoshop únicamente aquí seleccionan la ruta donde está su componente yo aquí por ejemplo tengo estas ilustraciones vamos a ver aquí yo tengo este SVG que es el logo de Android y le dan siguiente pero yo no lo voy a agregar de esta manera ya que tengo el código que vamos a estar utilizando igual ustedes pueden hacerlo de esta misma manera si quieren tener el mismo icono que voy a estar utilizando yo en este video entonces damos drawable resource file le vamos a poner como nombre ic y un bajo check y voy a estar copiando esta línea de código que es simplemente este check y de igual forma vamos a tener otro más para cuando la tarea no ha sido terminada aún y este va a ser ic y un bajo un check y aquí voy a copiar este código simplemente un circulito donde todavía falta realizar el check finalmente tengo otro elemento que es el que vimos en nuestra demostración en el toolbar para eso aquí en vector asset lo vamos a poder encontrar este si se encuentra dentro de esta lista y lo vamos a buscar por medio de brightness y creo que el que he utilizado es este le damos en ok y aquí le podemos cambiar el nombre le voy a poner dark y un bajo mode le damos next y finalizar bien nos vamos a dirigir nuevamente a nuestro archivo not y un bajo item y como podemos ver ya se ha quitado el error ya que ya tenemos nuestro recurso una vez que hemos creado nuestros layouts vamos a proceder a crear nuestro recycler view para eso dentro de nuestro paquete jetpack data store voy a crear un nuevo paquete que se va a llamar UI dentro de este paquete vamos a estar colocando todo aquello relacionado a la interfaz de usuario como lo es nuestro main activity por lo cual lo vamos a arrastrar hacia esta carpeta y le vamos a dar un refactor dentro de esta misma carpeta de UI vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar adapter donde vamos a colocar el adaptador para nuestro recycler view y dentro de este mismo paquete vamos a crear un archivo el cual se va a llamar main adapter aquí el recycler view lo que vamos a estar utilizando lo voy a pegar desde el repositorio que tenemos y vamos a implementar las diferentes dependencias aquí vamos a utilizar este de androidx ya tenemos todo nuestro archivo completo lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestro recycler view dentro de nuestro main activity aquí encima de nuestra función onCreate vamos a crear una instancia de nuestro binding private latinit bar binding que es de tipo activity main binding después vamos a crear una instancia para nuestro main adapter este va a ser un private valve main adapter y vamos a usar la función de alcance by lazy y aquí vamos a pasarle el constructor de nuestro main adapter dentro de nuestro onCreate vamos a llamar una función que se va a llamar init recycler view y aquí vamos a darle alt más enter y seleccionamos la opción de crear función y nos va a crear una función de forma automática y dentro de esta opción aquí voy a hacer un poco de espacio para que puedan verlo un poco mejor dentro de esta función vamos a acceder a nuestro binding y vamos a tener acceso al elemento recycler view dentro de nuestro archivo activity onBajo main y accederemos a la función de alcance apply esta función lo que nos va a permitir es acceder al objeto como tal de recycler view y a sus diferentes parámetros como es el de layout manager y esto lo vamos a hacer igual a un linear layout manager donde debemos de pasarle como parámetro dentro de su constructor el contexto para eso vamos a ponerle this y un bajo main activity finalmente vamos a acceder al adapter y vamos a pasarle nuestro main adapter que hemos declarado en la parte superior de nuestro archivo y accederemos a este objeto main adapter punto y tenemos acceso a la función submit list que nos permite que esta podemos acceder gracias al div util aquí vamos a dirigirnos a nuestro main adapter gracias a este div util tenemos acceso a esa clase de submit list donde debemos de pasarle aquella lista de elementos que queremos mostrar en nuestro recycler view y esta lista que nosotros le vamos a estar pasando vamos a acceder a ella por medio de esta función de get note list entonces aquí únicamente vamos a escribir get note list con sus respectivos paréntesis para el constructor y este retorna la lista que vamos a estar utilizando y le vamos a pasar dentro de esta función lo siguiente que debemos de hacer es crear un menú el cual vamos a utilizar para hacer el switch o el cambiar el modo que está implementado en nuestra aplicación aquí en la carpeta de res vamos a darle nuevo android resource file y este va a ser de tipo menú y este se va a llamar write y un bajo menu aquí vamos a darle clic en la pestaña split y dentro de nuestro menú vamos a crear un nuevo item lo voy a estar copiando para que sea un poco más rápido y este tiene un id de dark mode y un bajo toggle y el título es dark mode aquí vamos a crear este esta dependencia necesaria y es un show as action que lo que permite es que siempre se muestre el icono este como tal y no se muestren los tres puntitos si aquí le cambiamos a never se van a mostrar esos tres puntos y después va a mostrar la lista de los diferentes items que tenemos pero como no queremos eso queremos que se muestre el icono ya que va a ser el único elemento que vamos a tener en nuestro toolbar lo vamos a dejar de esta manera y aquí vamos a pasarle draw wall que hemos creado de este simbolito ya que tenemos nuestro menú nos vamos a dirigir nuevamente a nuestro main activity y dentro de nuestro main activity vamos a sobreescribir la función on create options menu y aquí vamos a acceder al menú inflater menú inflater punto inflate le pasamos el recurso que hemos creado en nuestro menú por medio de la carpeta r punto menu punto write menu y después le pasamos el menú que tenemos aquí este de aquí y vamos a retornar un true y aquí vamos a sobreescribir la función que nos va a permitir realizar el switcheo de nuestro icono en el toolbar que es la de on options item selected aquí vamos a colocar nuestro statement de when y dentro de los paréntesis vamos a acceder al item id perdón este no al item id y en el caso de que el item presionado sea aquel que tenga el id de dark mode dark mode tubule que es el que hemos colocado nuestro item este este id de aquí vamos a realizar la siguiente operación aquí vamos a colocar la lógica para detectar si nuestra aplicación está en modo oscuro o en modo claro para eso vamos a acceder a la a la clase app.compat.delegate y a la función getDefaultNightMode y este vamos a ver si es igual a app.compat.delegate y aquí tenemos acceso a todos los diferentes modos de de temas que tenemos y aquí vamos a poner mode night.yes esto quiere decir que si nuestro este tema de la aplicación se encuentra en modo oscuro lo que queremos hacer es que cambie a modo modo claro para eso vamos a acceder al app.compat.delegate nuevamente punto y a la función setDefaultNightMode y aquí le vamos a pasar el contrario que es nuevamente desde el app.compat.delegate tenemos acceso a la variable mode night pero el no haciendo referencia que no está en modo oscuro y cuando es lo contrario que si se encuentra en modo claro vamos a querer que se cambie a modo oscuro para eso vamos a colocarle aquí y aquí debemos de retornar el super punto onOptionItemSelected y aquí le pasamos el item que ya se ha pasado y retorn falta el n listo y bien hasta aquí ya hemos creado toda la configuración previa para comenzar a trabajar con lo importante de este video que es el datastore entonces vamos a cerrar todas las pestañas de aquí y vamos a ver cuáles han sido los avances que tenemos en nuestra aplicación bien aquí he corrido la aplicación pero me muestra un error y es que me ha faltado realizar una configuración aquí con nuestro binding aquí no lo he inicializado aquí debemos de colocar binding es igual a activity mainbinding punto inflate y le pasamos el layout inflator y aquí en el set content view vamos a ponerle binding punto root y ahora si volvamos a correr la aplicación bien aquí ya está la aplicación instalada y tenemos nuestra lista de tareas algunas están realizadas otras no pero lo importante aquí es en el toolbar en la parte superior derecho tenemos nuestro icono vamos a presionarlo y podemos ver que ha cambiado a modo oscuro si lo volvemos a presionar se cambia al modo claro vamos a intentar dejarlo en modo oscuro pero si cerramos nuestra aplicación y volvemos a acceder a ella podemos ver que no se ha mantenido nuestro modo oscuro y es lo que nos va a permitir JPEG Datastore mantener la configuración que ha seleccionado el usuario y bien para comenzar a trabajar con JPEG Datastore vamos a utilizar un poco la inyección de dependencias si no saben cómo utilizar Hilt les recomiendo que vayan a ver una pequeña serie de videos que he realizado donde explico punto a punto los pasos importantes que debemos de tener en cuenta para la inyección de dependencias con esta librería lo primero que debemos de hacer es crear aquí un nuevo archivo que se va a llamar Application esta va a ser una clase la cual va a tener la anotación de Hilt Android App y esta va a estar extendiendo de la clase Application y debemos de seleccionar esta de Android.app y colocamos los paréntesis para el constructor después nos dirigimos a nuestro manifest y aquí ponemos el parámetro name perdón name y punto Application para crear los módulos debemos de crear un nuevo paquete el cual se va a llamar DI donde vamos a estar colocando todas las clases relacionadas a la dependencia perdón a la inyección de dependencias aquí vamos a crear un archivo que se va a llamar AppModule este va a ser un objeto y el cual va a tener la anotación de Módule y va a tener un componente de Singleton Component y dentro de nuestro módulo vamos a estar creando una dependencia que va a tener como debe ser su respectivo alcance que es de Singleton y la anotación de Provides y vamos a colocar aquí Provide Application para poder tener acceso a la dependencia del contexto aquí le ponemos la anotación de Application Context y este va a tener un parámetro que es de tipo Context y este va a retornar un objeto de tipo Application pero aquí debemos de tener en cuenta que es el Application de la función que nosotros de la clase que hemos creado y aquí vamos a ponerle Return App as Application y nuevamente de aquel archivo que está en nuestro paquete bien una vez que hemos creado nuestro módulo dentro de nuestro paquete de Data vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar Datastore donde vamos a estar colocando todos los archivos relacionados a la configuración de Datastore dentro de este vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar Settings Datastore y le he puesto este nombre de Settings no relacionado a la configuración de la librería de Datastore sino que vamos a estar aquí colocando el código relacionado a la configuración de nuestra aplicación que en este caso es el modo oscuro ya que este es un tipo de configuración que el usuario puede seleccionar es por eso el nombre y bueno vamos a comenzar creando nuestra clase aquí tenemos la clase Datastore y vamos a estar utilizando el constructor esta va a ser una dependencia que vamos a estar inyectando posteriormente en nuestro ViewModel por lo cual aquí vamos a colocarle la anotación va a tener un alcance de Singleton el cual vamos a poder acceder a ella desde cualquier parte de nuestra aplicación después entre el nombre de nuestra clase y el constructor vamos a colocar la anotación de Inyect para que Hilt sepa que esta es una dependencia que queremos inyectar posteriormente en otras clases dentro de nuestro constructor vamos a pasarle como parámetro el contexto que es de tipo Application y ya vamos a poder comenzar a crear nuestra instancia de Datastore para eso aquí vamos a crear una variable PrivatePal Context .datastore aquí vamos a importar esta variable este objeto de Context para colocar aquí el Datastore que va a ser de tipo Datastore de tipo Preferences vamos a utilizar este de Datastore no el de Java Util sino el de Datastore y aquí le ponemos By Preference Datastore y aquí debemos de pasarle un nombre con el cual vamos a estar definiendo nuestro archivo donde van a estar todas las constantes de nuestro Datastore para eso aquí encima de nuestra clase vamos a crear un const val se va a llamar nuestro variable settings preference make que es de tipo string y este va a ser igual a settings y un bajo preferences muy bien y lo vamos a pasar aquí en nuestro constructor lo siguiente que vamos a hacer es acceder a nuestros elementos que hemos guardado dentro de nuestro Datastore para eso vamos a crear una variable que se va a llamar settings preference flow ya que este va a ser un objeto de tipo flow que a su vez va a ser de tipo booleano y porque booleano porque vamos a tener aquí simplemente un elemento que va a ser true o false dependiendo si nuestro tema es obscuro o claro ahorita lo vamos a ver más claro con un ejemplo pero por el momento vamos a dejarlo que es de tipo booleano y aquí vamos a acceder a nuestro contexto .datastore .data y dentro de esta variable tenemos acceso a los diferentes elementos que hemos guardado en nuestro Datastore y aquí vamos a pasar un salto en línea .map para realizar un map de nuestras preferencias aquí vamos a ponerle nuestro lambda preference y dentro de este preference vamos a tener acceso a los diferentes elementos de nuestro datastore y para crear un elemento dentro de nuestro preference vamos aquí debajo de este val vamos a crear un companion object y vamos a tener nuestro dark theme y un bajo key y esta llave nos va a permitir identificar específicamente a la configuración de nuestro tema obscuro y aquí tenemos diferentes parámetros como puede ser un boolean preference key también tenemos un int preference key o settings si queremos almacenar alguna perdón un string si queremos almacenar una cadena pero en nuestro caso como es un objeto tipo booleano vamos a acceder al boolean preference key y la llave que le vamos a estar colocando aquí puede ser cualquier nombre yo le voy a poner dark theme y un bajo key y por medio de este identificador o llave vamos a estar accediendo al parámetro de nuestro modo obscuro aquí vamos a crear una variable que se va a llamar dark theme y dentro de nuestras preferencias vamos a buscar ese objeto de dark theme key vamos a pasarle este constant object que hemos creado vamos a ponerle que nos devuelva ese dark theme y como podemos ver aquí nos dice que requiere que sea tipo booleano pero nosotros aquí en esta variable si le damos control q podemos ver que esta variable dark theme es de tipo booleano pero el cual puede ser nulo por lo cual debemos de indicarle aquí que si no logra encontrar ese objeto vamos a retornar simplemente un valor falso y bueno hay ocasiones en el que queremos acceder a nuestro archivo de datastore pero no vamos a poder encontrarlo ya sea porque hemos pasado un nombre incorrecto o hay algún problema en la configuración de nuestro datastore por lo cual es importante que tengamos aquí un catch para cuando haya algún error al momento de realizar la lectura de este archivo y dentro de este catch aquí vamos a tener un exception y vamos a realizar aquí una lógica de que si este exception es de tipo io exception que se refiere que es una excepción de input o output que no ha podido realizar la lectura de forma correcta del archivo o no ha podido emitir de forma correcta la información aquí vamos a ponerle que emita un valor de tipo empty preference de lo contrario simplemente vamos a lanzar una excepción throw esta excepción que nos ha devuelto al momento de realizar la lectura de nuestro archivo de datastore y dentro de esta variable vamos a tener la respuesta de todos los elementos que hemos almacenado en nuestro datastore que por el momento es simplemente un objeto de tipo booleano pero por ejemplo el caso que tengamos más parámetros aquí debajo de nuestra clase vamos a crear un objeto de dataclass que no sé vamos a llamarle settings user settings mejor y aquí vamos a colocar todas las variables de nuestra configuración por ejemplo no sé el nombre de usuario val username que es de tipo string y después si el usuario ha seleccionado un modo obscuro para la aplicación o un modo claro que es el que ya tenemos ahorita que es el dark mode que es de tipo booleano entonces si queremos también tener acceso a esta variable de username aquí en lugar de retornar un boolean queremos que nos retorne ese objeto que es el de user settings pero aquí en lugar de retornar este dark team supongamos que tenemos aquí acceso a otro objeto dentro de nuestro datastore que se va a llamar username y aquí le ponemos preference y bueno aquí vamos a copiar esta línea de código y aquí en lugar de un boolean preference key vamos a poner un string preference key con otro identificador otra llave que va a ser username y de igual forma aquí vamos a cambiar el nombre y así vamos a poder acceder a este elemento dentro de nuestro datastore por medio de esta llave y si no lo logra encontrar lo que queremos retornar es un string vacío entonces una vez que ya tenemos acceso a estos dos elementos y los hemos guardado dentro de estas variables vamos a crear un objeto de este tipo user settings y aquí le vamos a pasar que para el username va a ser igual al username que hemos definido en la variable de arriba y para el dark mode le pasamos perdón aquí dark mode es igual a nuestra variable dark team y aquí ya le estamos diciendo que queremos que nos devuelvan user settings que es el tipo que estamos esperando aquí dentro de nuestro flow pero déjenmelo regreso ya que únicamente nosotros estamos interesados en esta aplicación en nuestro dark team bien una vez que ya tenemos acceso a las preferencias al flow de nuestros preferencias debemos de crear una función la cual nos va a permitir modificar este valor al momento de que el usuario le dé clic en el toolbar al icono para eso aquí voy a crear un suspend function que se va a llamar toggle dark team y nuevamente accediendo a nuestro context vamos a tener acceso a nuestra variable data store y aquí podemos tenemos acceso al mismo elemento de data que nos devuelve toda la información que tenemos en nuestro archivo o tenemos la función edit que esta nos va a permitir editar en nuestro archivo como tal y aquí nuevamente vamos a pasarle este objeto de preference y lo primero que haremos es acceder al valor actual que tiene nuestro archivo de preference entonces crearemos una variable la cual se va a llamar current y accederemos a nuestro objeto preference y nuevamente por medio de nuestra llave vamos a copiarla y pegarla aquí vamos a tener acceso a ese valor de nuestro modo oscuro de lo contrario si no logra encontrar un valor vamos a pasarle falso vamos a asignarle el valor de falso y lo siguiente que haremos es editar el valor entonces para eso accedemos a los preference nuevamente le pasamos el dark team key y queremos que tenga un valor contrario al valor actual si nuestro valor actual de nuestro tema obscuro es claro aquí nosotros le estamos diciendo que se ponga en modo obscuro y si ya se encuentra en modo obscuro queremos que se ponga en modo contrario en modo claro y es así como sirve una función de tower bien ya hemos terminado con nuestro archivo de settings datastore ahora vamos a acceder a esta información desde nuestro view model pero para eso debemos de crear aquí nuestro archivo view model dentro de nuestro paquete UI vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar main view model y bueno vamos a estar inyectando este main view model posteriormente en nuestro main activity por lo cual debemos de prepararlo con las anotaciones de hilt y aquí vamos a seleccionar la anotación hilt view model vamos a colocar aquí debajo de nuestro nombre de la clase la anotación de inyect y después nuestro constructor ya que es aquí donde vamos a estar pasándole nuestra dependencia de settings datastore aquí como vemos también es una dependencia que podemos inyectar aquí en nuestro view model vamos a ponerle private pal settings datastore y esta clase de main view model debe extender de view model vamos a importar la dependencia y ahora sí vamos a crear aquí una nueva variable que se va a llamar settings prefs la cual vamos a estar accediendo posteriormente desde nuestro main activity vamos a asignarle el valor de settings datastore punto settings preference flow que es esta variable que hemos creado aquí esta de aquí y este objeto de tipo flow podemos convertirlo a un objeto de tipo live data por medio de la función as live data y bien una vez que tenemos acceso a nuestras preferencias en un objeto de tipo live data nos vamos a dirigir a nuestro main activity y vamos a inyectar nuestro view model aquí encima de nuestro on create vamos a crear una nueva variable que se va a llamar view model que es de tipo main view model y vamos a estar aquí los by view models models y aquí debajo de esta función de init recycler view vamos a crear otra que se va a llamar observe preference nuevamente damos clic en alt más enter y creamos esta función aquí accedemos a nuestra variable view model punto y como podemos ver tenemos acceso a este objeto de settings preference el cual vamos a estar observando aquí el owner le pasamos this que es nuestra main activity y abrimos los corchetes para nuestra función de lambda y aquí tenemos este objeto de tipo boolean es nuestro valor de modo de dark team entonces aquí le vamos a poner is dark team para identificarlo y ponemos nuestra función lambda entonces aquí vamos a colocar nuestra lógica de si está en modo dark team queremos que nuestra aplicación tenga nuestro tema obscuro de lo contrario queremos configurarlo para que tenga nuestro tema claro entonces únicamente vamos a dirigirnos aquí a la parte inferior y vamos a copiar estas líneas de código aquí le estamos diciendo que no tenga el modo obscuro entonces la ponemos aquí en nuestro else y si queremos que tenga el modo obscuro que es en este caso le pasamos esta línea de código lo último que nos resta por hacer es modificar aquí estas líneas de código ya que no vamos a estar modificando nuestro valor de esta manera sino que vamos a estar accediendo a nuestro archivo de settings preference flow y utilizaremos esta función de toggle dark team para modificar nuestro archivo de datastore entonces lo queremos es dirigirnos a nuestro main view model y vamos a crear una función más que se va a llamar toggle dark mode aquí nuevamente vamos a hacer uso de los corrutinas vamos a ponerle view model scope punto launch y accederemos a nuestro objeto de settings datastore y esta nos permite acceder a la función toggle dark team y únicamente nos resta dirigirnos a nuestro main activity y aquí accedemos a nuestro view model que nos va a permitir acceder a la función toggle dark mode bien esto han sido todos los cambios vamos a probar nuestra aplicación bien nuevamente corrió la aplicación pero ha mostrado un error y nos indica que no hemos creado una instancia del objeto main view model y es que aquí nuevamente he olvidado colocar una anotación que como ya sabemos que si es un componente de android debemos de colocarle la anotación de android entry point es por eso que se muestra ese error nuevamente vamos a correr la aplicación bien aquí tenemos nuestra aplicación y vemos que tiene el modo oscuro si lo cambiamos al modo claro y cerramos la aplicación cuando la volvemos a abrir se mantiene este modo claro vamos a cambiarlo al modo oscuro cerramos nuevamente la aplicación y al acceder podemos ver que se mantiene nuestro modo oscuro bien hasta aquí el tutorial de hoy déjenme en los comentarios que les ha parecido el uso de datastore y si lo ven más conveniente que shared preference recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales las estaré dejando aquí debajo en la descripción ahí podrán encontrar más contenido sobre el desarrollo móvil nos vemos en un próximo tutorial adiós y